1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10 ¡Gol de la Universidad Católica! Porque donde tú has ido, no es la vida por estar contigo. El Lulea Huetxa con un violento remate con pierna izquierda que dejó sin opción al portero Campestrini. Católica 1, Everton 0. ¡Gol de la Universidad Católica!